Que majita lo que aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que quede Pero el dinero se acaba Lo mueve y termina La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo el pasajero disfruta Yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo el pasajero disfruta Yo quiero Ni por amores ni dinero la muerte se detiene Aprendí que eso es la vida más y viene Vivo a mi manera a mi nadie me mantiene Si mañana muero quien sufre son mis nenes Cuando se acabe la movie lo desciende Y te das cuenta quienes son quienes La felicidad no la definen tus bienes Aprende a disfrutar la vida con lo que quieres El tiempo no se repite El tiempo no se repite Vive cada momento al máximo Olvídate que en critique Si al final del camino quien te juzga es yo Estamos bien, estamos bien Todos los míos están aldeas La nevera no está vacía Entendí que lo que buscaba No valía la mitad de todo lo que pelea Yo te agradezco Dios mío Cuéntame más de lo que yo me merezco Por el mal de la envidia y de la falsedad Aprendí a navegar como un yeco De lo llevan y de eso ya teo Disfruto más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me lloren Celebren ese es mi deseo Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Es maquita lo que aprendí a vivir Sin caerle atrás a nadie Porque me hago a fundir Fue el mundo rico en la red Y ahora vale uno lo que quiere Pero el dinero se acaba La movie termina La muerte no sé Cuando nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede Me lo voy a gozar Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Si mañana muero Yo nada me llevo Todo es pasajero Disfrutar yo quiero Chao Todo es pasajero Yo nada me llevo Yo nada me llevo Lo que te llevo Así que me llevo Es pago Es pago